5 de carne esos suspiros que estan habiendo por ahi como que esos suspiros de uff papito ya señores cual vamos normal exigente no 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 pongan exigente ahora señor este perro que es lindo mi perro puta que es lindo mi perro vamos ya mierdas oye pero traten de escribir bien por favor oye si traten de escribirlo por favor pero que esta wea ya pero wea la wea mierda listo eso es todo lo que necesito vamos señores no van a alcanzar pero wea no van a alcanzar de nada esta wea ese culo yo no le hice a que es yo eso debe ser nooo que chucha no pero que esta aca esa chucha chucha papito chucha papito todos llevan los 54 los 5 restantes si señor bajate el nube a volviera po oh no esta loco al nube le faltaría 42 le faltaría 42 chucha oh amigo que wea dijo en ese caso nooo me faltó la perrita pero que es esto oh que es esto waa jaja esta es la penultima la penultima sigue Haz el corte de Biggie Blinder ¿Cómo van? ¿Cómo van? Secuencia de visualización, comienzo final Vodka con agua Vodka con agua Vodka con agua Vodka con agua, Zora ¡Qué buen dibujo, amigo! ¡Brigiona! ¡Brigiona! ¡Recibúenlo! ¡Pero hueones! ¡Ah, pero tu madre no te creó! ¿Qué es eso? Llevando una botella con una man Llevando una botella con una man Yo era banquera Yo no entendía lo de man A ver, a ver, a ver, traco ¡Man! ¡Man! Llenando el pisco con agua Llenando el pisco con agua Dormo ¡Ah, sí lo hiciste con Chetubare! Vamos, ¿qué puso Zora? Noob va agarrandose a combos con una señora de la cera Mucha narración Ese cabiendo cusco sonar Ese cabiendo cusco sonar Con la cara palpita Vamos, 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 traco Ese cabiendo cusco sonar ¡Oh, no carga! ¿Y por qué cree tanto cusco? ¡Oh, no carga! ¡Se bugeó, hueón! ¡Bugeamos cartichón, hueón! Todo el esfuerzo a la basura, amigo Todo el esfuerzo a la basura Ya estamos Imitación Imitación, ya dale Dale, imitación Ya voy a repetir la misma delante Estaba fácil Ya me quedo como el pico esta vez Listo, no me resultó la segunda Eso no me resultó la primera Listo Están todos súper concentrados No se ven tan mal como antes, hueón No se ven tan mal como hace un rato Como que ya lo Te interiorizaron el alcohol ya, hueón Pusiste partida normal Parece, Claudio, ahora Porque va a león No, puse imitación, hueón Ahí estamos A ver, me maricé ¡Oh, qué difícil te dibujo, hueón! ¡Oh, la cagué! ¡Oh, una hueá! Lo dijimos al mismo tiempo ¡Se cagó, hueón! ¿Cómo se... Ah, ya cabía una hueá No me acuerdo qué era Me pareció de haber sido una tontería ¡Oh, estoy como una madre de culiada! Este, este, este Ya, estoy A ver, hueón ¿Qué mierda, qué mierda esta mierda, hueón? ¡Oh, la cagué! Bueno, sabés que en algunos casos eso es bueno Estás haciendo un dibujo Estás haciendo un dibujo Y mi mano pasó de largo ¡Ja, ja, ja! Intenté hacer una hueá Terminé haciendo una corneta ¡Qué lata! ¡Qué lata, amigo! Son moderadores No son nada subordinados, hueón Relájense un poco Descansar hasta tarde, duerman ¡Oh, hueón! ¡Este sube el poco dios! ¡Qué! No, porque después nos dejáis en el calabozo, hueón ¡Chucho! ¡Oh, lo dibujé mal! No sé cómo hay gente que lo hace de esta manera, hueón ¡Puerele dieta, aunque sea, hueón! Me faltan reflejos de curado, hueón ¡Team Nuba dice por acá! Intente dibujar y termine baneado ¡Hola, hueá, hueá! ¡No, me faltó lo que está en el calabozo, hueón! ¡Eh, porque no! ¡No, hueón! ¡Qué! ¡No, hueón, hueón, hueón! ¡Qué esta mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El mío dice eso! No entiendo este dibujo, hueón ¡Ah, no! ¡Me equivoqué! ¡Vamos, gente! ¿Ya cuánto más queda para dibujar? ¡A ver, mister, hueón, hueón! ¡Vamos! ¡Listo, fácil! A este le voy a poner detalles también Están dibujando sin cariño Son señoras mejor ¡Estamos! ¡Ya! ¡Manual! ¡On! Comienzo final, estamos Parto yo Mi dibujo fue El sobresí con puros dibujos Mi dibujo fue la cara de ese cara Recibiendo un cusco Ese hueón se convirtió en colerín, hueón ¡Traco! Es que Traco le hizo una bandana Como de Pedro L. M. Vela Al hueón, hueón ¡Yo soy un collar, hueón! ¡Un collar, amigo! ¡Ah, era el goma! Pues ya, es que hueón ¡Ah, era eso! ¿Lapoco se convirtió en Lil Peppa? No, pero mira Pasamos de esto a nada ¡Mira el Sora! ¡Mira el Sora, hueón! ¡No! ¡Pero qué va a hacer! ¡Mírala ya, mi! ¡Míralo que hizo lo Yomi! ¡Ya, mira esto ya! ¡Ni siquiera son notas musicales! ¡Míralo que hizo Yomi! ¡Míralo ese cabo, hueón! ¡Es una omega, hueón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, hueón! ¡Pero mira, amigo! ¡Ya, el mío estaba feo! Este estaba... El del John era el más bonito Un buen colorín con collares Después pasó a ser una cara Con más notas musicales Después una cara con... Después la Yami Que lo convirtió en una cosa Flotando en el aire ¡Hola, hueá, 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 amigo! ¡Hola, hueá, 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 hueá! ¡Rip Nova! ¿Estás feliz? ¡No! ¡Como un bebé! ¡Rip Nova! ¡Feliz! ¡Rip Nova! Ese tiene incluso más detalle Que el primero A mí no me llegó esto A mí no me llegó esto ¡Ajá, puto! ¡Ay, estoy intentando lo que me quedó! ¡Perdón, hueón! ¡Perdón! ¡No cansé! Pensé que... ¡Pensé que...! ¡Soo! ¡Pero qué es eso! ¿Por qué dices so, hueón? ¡Soy puto y creíble! ¡No cansé! ¡Soo, hueón! ¡Soo! ¡Pensé que hiciste un so! ¡Ay, ay! ¡Se cayó! ¡Aquí cae! ¡Soo, hueón! ¡Soo, hermano! ¡Mira, so! ¡Soo! 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 ¡Gracias que era el foco! ¡No, mira, mira, mira! ¡Mira, mira que! ¡Mira, SO Всё! ¡Soo! ¡Soo! ¡Papá! ¡Vamos, vada! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¿Están en el...? Acá, el de traco Ese huele es cuco Ese huele es cuco Oh la huea buena Ahora una negra de gospel Le estan cantando Una negra que canta gospel A Tina Turner Bailando con Donna Summer Oh amigo la huea Y ese cara Oh amigo la huea buena Ya que es eso Es un orto Es un orto Es un orto amigo Es un culo de caca Es un culo de caca Es un culo de caca Pero yo no quiero ver Nooo Es como una nigiri Una callada Una callada Ahora es que a dibuja chernos Pero yo tomo Seguir Yona 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 Mira Lo va en algún momento En algún momento me va a entender Pero te pido de verdad perdón Por la falta de respeto A mi no me llego esto Ya Yona Yona Te quiero pedir disculpas Yo se que este es tu dibujo Pero Yo se que este es tu dibujo Pero Yo quiero pedir Pero amigo Yo quiero pedir Que huea Oye Se conservo la pose Yo estoy así ¿Se acabo definiendo Yona Lo que se es esto Esa huea que hueaa Lo tuer لم 요ondo en la bolsa escrotal del y 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 ya estoy está fácil y 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 ya y y Yo igual no me quise arriesgar con Resi de nuevo, así que igual le apliqué ahí el Goku. Le dije ya, este igual te lo recuperó. Oye, pero fue igual pasar de este volcán detallado al ñolcán que tenemos acá. Ya mira este, mira este. Mira este. Por favor, por favor atento a este. Por favor atento a este. Oye, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 12 horas de nuevo, muchas gracias por esa donativa de escro amigo. Oh amigo, logramos las 12 nuevamente. Oh weón. Ya mira, mira, mira este. Ya, tiene el dibujo de sola, ¿cierto? El Barney dibujado detallado bonito, ¿cierto? Sí. Ya, mira, mira ahora por favor el Barney. Oye, a mí no me llegó. A mí no me llegó. ¿Por qué es un Barney mexicano? A mí no me llegó nada. Nada que ver con Barney. Mira el ñarni. Yo lo digo que nada más. El ñarni, güey. Cuanto te pega, güey. Cuanto te pega el boncaso. No, no. No, no. No, no. Oye, oye, espérate. Y este relieve hecho en cobre que hizo Resuvierto, ¿qué pasó acá? No, no. La minería. No, no, no. El güey es tan minero que hizo un relieve hecho en cobre, Julián. el resimuerto hizo el negativo una moneda una moneda una barnicoin pero finalízalo hola wea amigo donmo el ataque aca donmo respira traco donmo ah la wea amigo que me pasa en la cama esta volando viste la evolucion en el tiempo viste la evolucion desde el principio hola wea como como terminaste mas dios we esta wea es como esas noticias que dicen como este artista con alzheimer se pintó un autorretrato durante avanzada su enfermedad no creerán lo que pasó con el dedo con el dedo ya wea wea uy yo no wea que miedo finias y fer ya igual esta bueno se entiende al toque finias y fer finias y fer finias y fer bueno réplica exacta ya si buena buena sigue sigue finias y fer nos vemos nos vemos el hombre el hombre el hombre cabeza de pene el hombre peinado de pene el hombre el hombre el hombre con peinado de pene el hombre peinado de pene el hombre peinado de pene es super duro y mira y yo ay ! конselidoan No se lo puede güey, no se lo puede a mi Que mierda Resimuerto perfecto con le pego El palo de pinillas No se lo puede a mi No va a ser chico Ya se que esta Mierda no Esta vez Igual No llega nada parecido No pero es que mira No, no La que usted La que usted está en la cancha La hueva La hueva No se que estaba elevando La hueva Pero mira Pero mira amigo como se deformo esta mierda La hueva 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 Y ahí el ultimo señor Es el ultimo SK Está bueno este Acá hay alguien que se mando un cagazo garrafal Si 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 Mira Mira que fui yo La yami Mira esta hueva La hueva La hueva La hueva La hueva Pasamos de una hueva soleada El piso negro La tumba del puto La hueva La hueva La hueva La hueva Puto Y una linea La hueva Ya La hueva La hueva La hueva Una puerta, el puto Oh, que buenavento Oh, que buenísimo La puerta del infra puto La puerta del infra puto La puerta del infra puto, juleo Gracias, suscríbete Soy Clodumichaux, comediante